Hace un rato veíamos como usuarios y organismos de defensa de consumidores se movilizaron ayer en el barrio de Barracas, frente a las oficinas de la empresa Cableurición, para protestar por el aumento de factura. Muchos usuarios en realidad no saben cómo es el mecanismo para poder defenderse y tienen argumentos. Pimpi Colombo, subsecretaria de Defensa del Consumidor, ¿cómo le va? Buenos días. Muy bien, ¿cómo estamos? ¿Qué tiene que hacer un usuario, un consumidor, para defenderse de los aumentos desmedidos e injustificados? Lo que tiene que hacer en este caso, lo que tiene que hacer es presentarse a la empresa, porque lo que lo está avalando es el hecho de que ya la Secretaría de Comercio ha tomado una resolución, viene trabajando sobre ese tema, en el mes de marzo ha establecido que entre enero y abril, el precio que tiene que cobrar la empresa por el abono básico del cable es 109 pesos. Entonces, tiene que pedirle a la empresa que le refacture o tiene que pagarle directamente los 109 pesos y en los casos que ya pagaron más o en los que tienen débito automático, tiene que reclamarle a la empresa que se los reintegre, reintegre lo que les cobró de más. Y lo que nosotros le informamos a todos los usuarios es que cualquier dificultad que tengan en cumplimiento de esa norma, nos tienen a nosotros. Llamen al 0800-666-1518, nosotros les vamos a decir a dónde presentan su denuncia por incumplimiento. Y lo interesante es que en este caso, creo que es muy importante, que hay un trabajo, como en muchos otros también, pero especialmente en este caso, hay un trabajo conjunto de la subsecretaría, de la Secretaría de Comercio, con muchas asociaciones de defensa del consumidor y con otras asociaciones, que son asociaciones, organizaciones populares, de base, que trabajan con la comunidad, que forman parte de nuestra red de defensores de derechos. Con lo cual, lo que nosotros hacemos es acercarnos a que todo el mundo sepa que si estamos trabajando juntos, si vamos todos, además de las acciones judiciales, además de la convocatoria que la semana pasada estuvimos aquí con Cecilia Casa de Azucra, que convocó a que las personas se presenten, lo que nosotros marcamos, y por eso hoy también hemos invitado a Viviana Epi, que es vicepresidenta de Unión de Usuarios y Consumidores de la República Argentina, porque si trabajamos juntos los abusos de estas empresas, como es el caso de Cablevisión, que piensan que las leyes son para otros, no para que ellos las cumplan, nosotros vamos a poder poner perfectamente freno. Bienvenida, Viviana, ¿cómo le va? Gracias, muy bien. Gracias por acercarse. ¿Cómo funciona esta organización de consumidores y usuarios? La nuestra. La de ustedes. Bueno, por lo pronto hace 15 años ya que estamos, tenemos registro de Inspección General de Justicia desde el año 94, somos una de las primeras inscriptas en el RENAC, en el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores, y ya tenemos una trayectoria importante en este tema. Y ayer estuvieron en Barracas. Ayer estuvimos en Barracas, junto con otras entidades, todas también del RENAC. ¿Cuál es el planteo que hacen ustedes y la respuesta de los usuarios? El planteo en realidad no es ahora, desde este momento, por esta situación, sino que ya hace varios años que las entidades de defensa del consumidor venimos pidiendo, no solamente a las empresas, sino también al Estado Nacional y diferentes provinciales, justamente para que se informe, para que se transparente los mecanismos, entre otros, de precios, sobre todo en servicios que son monopólicos. O sea, no es una cuestión nueva para nosotros el reclamo de esta política. En realidad es muy bienvenida justamente, por esto que estoy diciendo, hace 15 años que venimos reclamando que se hagan transparencias. Así es que es muy bienvenida la medida que ha tomado, consideramos que es muy correcta incluso desde el punto de vista legal. Y bueno, estamos trabajando para que se pueda implementar. ¿Ustedes asesoran legalmente a los usuarios que se hacen? Ya que sí, por supuesto. Sí, sí, tenemos un asesoramiento legal gratuito. Yo no sé si alguna vez les pasó a ustedes o escucharon, pero cuando uno quiere darse de baja de cablevisión, por ejemplo, y llama por teléfono para darse de baja, lo atienden y dicen, mire que hay un plan C, o un plan Z, o un plan J, usted paga 2.90, bueno, se lo hacemos a 2.000. ¿Por qué no lo que le dijeron antes? Efectivamente es así. ¿Cómo se da esta situación? Es así y es tan así que en algún momento, incluso antes de estas resoluciones mismas, nosotros le sugeríamos a los usuarios que cuando tenían algún inconveniente con los aumentos, que pidieran la baja, que seguramente se les iba a ofertar o se les iba a ofrecer algún abono o alguna promoción. Era muy común este sistema. ¿Pimpi? Sí, creo que lo interesante es que es verdad que en las conductas individuales uno usa la inteligencia para proponerle cosas a los usuarios, ¿no? Pero está muy bueno que una acción del Estado, que en este caso es la toma de las resoluciones, pero no solo la toma de esas resoluciones, en este momento además la Secretaría de Comercio ya se ha presentado ante la Cámara Criminal y Correccional Federal para pedir una investigación sobre lo actuado por el juez Busto Fierro en Córdoba, que en menos que canta un gallo, saca una resolución en la que dice que en sus considerando, dice que en la tensión entre el interés público y este interés privado se inclina por el interés privado, que en un volumen de negocios de lo que implica, según dice la empresa, cuando se presenta más de 1.300 millones de pesos, le establece una tasa de justicia de 69 pesos. Bueno, ya el Estado se está presentando también para asegurar, porque lo que nosotros estamos poniendo en nuestra acción permanente es que cada paso que damos sea un nunca menos, ¿no? Así que vamos a seguir trabajando y a todos los usuarios que sepan que nos encuentran en 0800-666-1518, que con todas las organizaciones de defensa del consumidor van a poder trabajar, con las organizaciones en su barrio seguramente también, y que no paguen más de los 109 pesos que dice la resolución de la Secretaría de Comercio. Gracias, Pimpi, hasta la semana que viene. Viviana, gracias por la visita. Gracias a usted. Gracias.